Tómalas... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este Cristalbrádeo! ¡Vamos a entrar! ¡Dejante los aves! ¡Aplausos! ¡Ahí se vive! ¡Aplausos! ¡Colera, ponlo junto! ¡No, mira! ¡Aplausos! 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 ¡Topa, aplausos! ¡Aplausos! ¡Expliever! Se abre, se abre, se abre para alcanzar. Se abre, se abre, se abre. Se abre, 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 se abre, se abre, se abre.